Ana María Aldón para los pies a Diego Arrabal por su grave insinuación en Viva la Vida. Ana María Aldón respondió contundentemente a Diego Arrabal en Viva la Vida por unas fotos que probarían la infidelidad a su marido José Ortega Cano. La pasada semana, Ana María Aldón se convertía en la nueva colaboradora de Viva la Vida, un trabajo que, al parecer, no ha hecho mucha gracia a su marido, José Ortega Cano, lo que habría provocado una crisis en su matrimonio. Este sábado, en su segundo día como colaboradora, la ex-concursante de Superviviente 2020 se mostró muy enfadada ante los rumores que apuntan a una crisis con su marido. Y especialmente molesta se mostró Ana María Aldón con otro colaborador del programa, Diego Arrabal. En la reunión previa, el paparazzi le habría comunicado a Ana María que tiene unas fotos suyas con otro hombre que no era su marido. Un comentario fuera de lugar que no gustó un pelo a la nueva compañera. Ana María niega la crisis en su matrimonio. Ya en el plató, la colaboradora aclaró los rumores de crisis. No sé de dónde se saca esa información porque no es para nada cierta. La revista que ha publicado eso nos podría haber llamado para confirmar la noticia. No existe ninguna crisis entre mi marido y yo. Ahora mismo mi marido y yo estamos en un momento mejor que nunca. No es cierto que haya habido desacuerdo entre José y yo porque no esté trabajando aquí, confesó Ana María, negando así la supuesta crisis en su matrimonio. Además, aprovechó la ocasión para desmentir también que su madre y su hija vivieran en malas condiciones. Como se había comentado, mi madre vive perfectamente y no le falta de nada. Ella vive de sus tres pensiones, una de aquí de España y dos pequeñas pagas que tiene de Francia. Joder, qué bien. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.